Hola, buenas tardes, soy Gloria de Cocinando a mi estilo, quiero darle las gracias por el apoyo que me han dado y espero me sigan apoyando y no olviden suscribirse a mi canal, hoy les voy a preparar unos tacos de res, miren, yo aquí tengo 5 kilos de carne de res ya sazonada, esto fue lo que yo usé para sazonar la carne, tengo pimienta, sal y ajo, hojas de laurel, tengo tortillas, aquí yo ya hice mi salsa, esta la hice de tomatillo con chile de árbol, de tomate con chile verde y aquí tengo toda mi verdura ya picada, yo les voy a ir diciendo como la vamos a ir preparando, miren, voy a envolver mi carne en papel aluminio, para ponerla en la olla, aquí ya le puse los condimentos, le voy a poner unas hojitas de laurel, y la vamos a envolver, este video yo se lo estoy dedicando a una persona que me lo pidió, ella le llama carnaza, nosotros le llamamos barbacoa, miren, yo ya tengo mi agua caliente, voy a acomodar los paquetes que envolvi aquí, miren, ya los acomode, yo ya después les voy a decir cuánto tiempo tomó, también depende la cantidad, el tiempo que toma, miren, mi carne ya estuvo lista, miren que suavecita quedó, después de 4 horas, ahorita les voy a preparar los tacos, para que vean como quedan, bueno, ya estuvieron mis tacos listos, amiga, aquí está tu video que me pediste, espero lo disfruten, y esto se los quiero dedicar a todos mis seguidores, espero que estén bien, y un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.